Hoy tuvimos una reunión después de haber realizado una permanencia de 36 horas en la Torre 1 de La Plata, en la Dirección General de Escuela, donde nos confirmaron que vuelven atrás con el cierre de los bachilleratos de adultos. Así que vuelve a abrirse la inscripción y los que estaban inscriptos van a poder ir a clase como estaban. ¿Eso fue producto de la presión? Esto fue producto de la movilización de las diferentes comunidades educativas que se hicieron en todos los bachilleros nocturnos en diferentes lugares de la provincia, como acá en Bahía y en Serri, en Harding, en Green and White. Y con la permanencia nuestra del día de ayer, se logró volver para atrás con esta resolución. A esto le tenemos que agregar que van a rever la situación de los fusionamientos de los cursos, donde han fusionado aulas en jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias. Así que se conformó una mesa para ver y revisar de qué manera fueron cerradas, fusionados en esos cursos. ¿La confirmación fue por escrito? La confirmación fue por escrito y fue hoy a las 4 de la tarde. Así que estamos muy contentos porque puede volver a tener derecho aquel que vive lejos del centro para poder culminar sus estudios. ¿Hubo mucha preocupación? Hubo mucha preocupación porque es quitarle el derecho de poder cursar a aquellos que no lo pudieron hacer en su tiempo. ¿Cuándo se empiezan a inscribir del primer año de bachillerato de adultos? Calculo que la semana que viene ya se pondría la parte administrativa en carrera. ¿Mientras tanto cómo estaban funcionando? Mientras tanto estaban funcionando nada más que los segundos y los terceros. Los primeros no habían empezado.